Aunque el decreto 031, el cual prohibía la circulación de motos, los días miércoles fue eliminado por el alcalde de Bello Parmello Castro González, conductores denunciaron presuntos abusos de autoridad y desconocimiento de la norma por parte de la policía. Ya se ha hecho claridad frente a la medida, el señor alcalde también ha hecho claridad, el señor secretario de gobierno, el doctor Galvis, acá presente, también hemos hecho claridad sobre eso. Bueno, así mismo lo hacemos con los policías. La idea aquí es tener muy claro cuál fue la medida que se adoptó. Igual sigue una restricción que vamos a seguir controlando sobre el parrillero mayor de 14 años y la medida sigue a lo largo de la semana. Lo importante es, como dijo el señor alcalde, se va a evaluar a la vuelta de tres meses y así mismo podemos hacer ajustes si las, digamos, estadísticas o los informes así lo revelan. Aunque el decreto 090 que prohíbe el porte de parrillero hombre mayor de 14 años y su circulación en las zonas céntricas continúa vigente, algunos que transportaban mujeres fueron detenidos y amenazados con multas. Los casos se habrían presentado, según las denuncias, en los barrios Garupal y La Nevada. Entonces lo que nosotros queremos en estos momentos es hacer un llamado a la ciudadanía, en el sentido de que en efecto hay un levantamiento de un decreto pero la administración municipal se encuentra en la evaluación puntualizada mes a mes de la medida que nos permitirá tomar una decisión al señor alcalde basado en argumentos técnicos que permitan si disminuyeron, por ejemplo, la accidentalidad, si se disminuyó la transgresión de las normas de tránsito o si por el contrario todos estos ítems se acrecentaron. Ello conllevará a la decisión de fondo sobre si se levanta o se sostiene la medida. Así las cosas, el secretario de gobierno Luis Galvis Núñez aseguró que estudiarán las quejas presentadas y de encontrarse culpables sancionarán a los oficiales que incurrieron en los abusos. Además explicó que el decreto es muy claro y que su cumplimiento no debería generar confusión, pues las mujeres pueden ser parrilleras sin ninguna restricción.